De la colección Princesa de la Glorieta hemos sacado un pesebre de plata, es del siglo XVIII. Solamente podemos decir que es una pieza artística, histórica y patrimonial. Es muy bonito, me gusta. ¿Te gustó mucho? Sí. Y esta maravillosa obra de arte se encuentra en exposición justamente en exteriores de la Casa de la Libertad. Para que usted pueda ver en detalle cada objeto y también el trabajo de los orfebres de antaño. O sea que la gente no necesita entrar al museo, sino que necesita pasar por allá. Es un nacimiento trabajado en láminas de plata, son cepujadas. Tenemos columnas que están fabricadas con hilos de cristal. En general toda la pieza es una rareza, es un, diríamos que es único porque no hemos visto en otro lado. ¡Qué hermosura! ¡Belleza! Muy hermoso, muy hermoso. Sí, muy pocas veces ven estos pesebres. Está muy bonito, es muy bueno para que todos vean ahí. Que vengan, visiten y se deleiten con este nacimiento que estamos exponiendo ahora. ¡Fiezle! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.